Andale Isaac, vámonos Andale Isaac No aguanta nada Isaac Ya que si llegas Isaac Andale, vámonos Ya te cansaste? Ay que desespero Ya falta poquitos ¿A dónde? ¿No vas allí? Ya te falta poquitos, ya llevas más de la mitad Tú puedes, tú puedes Isaac, Isaac, Isaac Tú puedes Isaac Ya te falta menos, ya te falta menos Suavecito, despacito Allá, esto es que va a robar Ya casi llega el Isaac Tú puedes Isaac El Isaac se avienta la última recta Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Va cerrando, va cerrando, va cerrando con broche de oro Llegó Vuelta Isaac Isaac Vuelta para que te vea tu mamá Boteja 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 Dile, mamá si pude, dile Si pude, dile Si pude, dile Allá está el faro al último, al fondo Es el sede que miren ahí Ahí está el faro Ay, mamá, aquí tenemos Allí me responde, Joaquín ¿Verdad que te saluda? ¿Verdad que te saluda? X,�